La viceprimera ministra china Sun Chun Lan viajó este miércoles a la ciudad de Robaniemi en Finlandia para visitar a los deportistas chinos que entrenan allí, con vistas a los Juegos Olímpicos de invierno de Beijing 2022. La vicepremier china observó algunas sesiones de práctica y se reunió con los representantes de los deportistas y entrenadores para indagar sobre sus condiciones de vida y entrenamiento. Asimismo, instó a los deportistas olímpicos a aprovechar las condiciones de alto nivel ofrecidas por Finlandia. Aprender de sus pares finlandeses y a contribuir a fortalecer la relación entre los dos países. Y es que este 2019 es el año de deportes de invierno en China-Finlandia, impulsado en 2017 por el presidente Xi Jinping y por su homólogo finlandés Sao Minishan. Desde comienzos de año, más de 200 deportistas chinos han viajado a Finlandia para perfeccionarse en disciplinas invernales como esquí de fondo, salto de esquí, curling y hockey sobre hielo.